Vengo a cantarle Me da cerezas Y donde crece Lindo el cacao Olé, 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 olé Santísima cruz del barrio Olé, 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 olé Yo vengo a cantarte ahora Yo vengo a cantarte ahora Con la voz que Dios me puso Olé, 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 olé Santísima cruz del barrio Olé, 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 olé Con permiso a los presentes Con permiso a los presentes Y en especial a las señoras Olé, 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 olé Santísima cruz del barrio Olé, 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 olé Yo te pido cruz bendita Yo te pido cruz bendita Oye mi canto, mi ruego Olé, 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 olé Santísima cruz del barrio Olé, 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 olé Yo te pido cruz bendita Yo te pido cruz bendita Que nos libres de la guerra Olé, 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 olé Santísima cruz del barrio Olé, 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 olé Y que le digas adiós Y que le digas adiós Que le dé paz a la tierra Olé, 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 olé Santísima cruz del barrio Olé, 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 olé Santísima cruz del barrio Santísima cruz del barrio Oye mi canto, mi ruego Olé, 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 olé Santísima cruz del barrio Olé, olé, olé Que la lluvia bañe el campo Que la lluvia bañe el campo Y de sus frutos la tierra Olé, 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 olé Santísima cruz del barrio Santísima cruz del barrio Oye mi canto, mi ruego Olé, 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 olé Santísima cruz del barrio Olé, olé, olé Llena de flores mis campos Llena de flores mis campos Para donar tus floreos Olé, 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 olá, Santísima Cruz de Mayo Olé, 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 olá Yo vengo a cantarte ahora Yo vengo a cantarte ahora Con la voz que Dios me puso Olé, 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 olá, Santísima Cruz de Mayo Olé, olé, olá Con permiso a los presentes Con permiso a los presentes Bien especial las señoras Olé, olé, olá, Santísima Cruz de Mayo 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 Olé, olé, lelola, Santísima Cruz de Mayo Olé, olé, lelola